hola 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 gente people que más que hacen como les ha ido todo bien hola chicos oigan les tenemos un videazo que se ve bueno vamos a ver si nos sale a nosotros cuando estuvimos recién casados un vídeo de Carlos Eduardo Rico el segundo yo que traemos al canal el primero se los dejamos aquí arriba por si quieren a verlo que también nos quedó espectacular y tiene unas visitas en el canal increíbles a la gente le ha gustado mucho entonces amigos ahí está vamos a reaccionar a Carlos Eduardo Rico con su monólogo recién casados ay madre de dios vamos a darle vamos a ver qué hay y si no hay algo que me guste que falta aquí hablamos ahorita uy pólvora dale go ellos están echando pólvora a los recién casados dale go go nos fuimos con Carlos Eduardo Rico ay me están todos los, eso no lo hemos reaccionado a ver la historia es general, las mujeres histéricas los hombres también yo sé que ya pasó tiempo pero ese disfrute de que ganó las chivas, el clásico discúlpenme, discúlpenme no, no, un momento yo respeto los americanistas, los respeto desde que salió aquella ley que ya se pueden casar entre ellos y adoptar, digo adoptar y todo eso me voy a quitar el saquito para estar más cómodo las chivas de Guadalajara el rebaño sagrado son, se lo encargo señor está foliado, está en producción está bien señores dejen a sus mujeres que vayan al table digo al chipendale en caso de las mujeres déjenlas yo soy de los que piensa que las mujeres deben de ir al chipendale está bien lo que pasa es que los hombres se ponen celosos fíjate porque creen que las mujeres se portan igual que nosotros cuando vamos al table y no es cierto es diferente tú vas al table carnal usted que está ahí en la casa la señora preguntó ¿qué es un table? fíjate y el marido un deportivo de pelos tú tranquila así somos los hijos no lo que pasa es que cuando van al table los hombres invitan a la muchacha que está ahí bailando que se pone aquí que siempre la tenemos aquí y estamos como limpiador de trailer así así y luego se sienta la chava y qué la tanguita acá y sacas el billete hasta lo cambias por día 20 para ponerse los y luego luego la sientas y ya estás sacándola de chambear no yo tengo un amigo en televisa que te va a ayudar no te deliques a esto las mujeres no ellas van y se divierten con el encuerado y nada más cierto no es cierto llegan ahí a chipendale sale el encuerado le hacen así en el lavadero cuando muchos les testerean el tamal pero hasta ahí hasta ahí las señoras cuando muchos así le ponen la nachita y la señora anda buscando cómo sacar lana saca la tarjeta se la pasa en medio de las nachas ay retiro 200 así son ellas van y ver al encuerado y se regresan a su casa con su panzón cierto no es cierto así que caballero la próxima vez que su mujer le pida permiso para ir al chipendale déjelan ir déjelan va a regresar a la casa con hambre y lo más chido va a tragar lo que hay en la casa allá lo que haya se lo va a tragar y hasta con gusto se lo va a comer ese pastelón yo sé yo sé que es muy difícil que las mujeres se ponen hijo nomás eso es algo que que acá para nuestra recién casada bueno la que se va a casar ay se lo tengo que advertir a su novio joven entiéndalo una de las cosas que pasa cuando te casas es que ya no quieren aquellito ya no quieren nomás te casas y no aflojan de veras usted se ríe pero ni aunque seas directo ni aunque le digas a la vieja mi amor el otro día yo le dije a la vieja estoy excitado se te felicito por tu éxito duérmete yo dije no lo que quiere más esta esta lo que quiere es más más erotismo ya acostados en canicas le dije mi vida no traigo calzones uy si mañana te compro unos duérmete entonces dije no lo que quiere es ternurita quiere la vieja y me la reme así como gato con sueño así mimoso mimoso así 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 ronruñando mi amor que me quieres si mucho si hasta donde hasta mañana ya duérmete usted se ríe señora porque se olvida de aquella época vas a ver de recién casados ay como se duermen ay esa noche que la tienes por primera vez que te arrimas despacito así y que te duermes de a cucharita y la chava te dice me engache me engache y ahí va ahí va así en bonas como tetris por donde te avienes así la tienes aquí a la chava y a la cucharita y no puedes pensar que sea verdad y la recorres poco a poco con tu dedito así desde el talón la pantorrilla firme así trotunda llegas al muslo que es así suave como una pierna de pavo así gigante así llegas a la cintura y es una caída como la barranca del cobre llegas al hombro y te avientas para adelante y la tuteas como que le cambias al radio de estación y ella hace como que sintoniza le muerdes la orejita y le dices Adriana te advierto una cosa vida mía y les advierto a todos los que están viendo la tele pasan 10 años y la cosa cambia un poco ya no te duermes de a cucharita ya duermes de a cucharón posolero la cosa tremenda de hecho la chava ya no te dice me engache me engache te dice viene 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 quebrance vas vas incluso ya no en bonas como tetris no ya en bonas más bien como segundo piso del periférico así hasta con la salida del gas y todas las ondas y si se te ocurre ya que la tienes ahí se te ocurre decir ay pues voy a ver si todavía está como cuando nos casamos así con tu dedito el recorrido es más rápido desde el talón hasta la cintura de un jalón cuando pasas por aquí hasta dices ay que madre este el edredón y no es la celulitis que se la casas encima pero es tu vieja y la quieres luego llegas a la cintura fíjate ya no hay cintura ya no está la caída esa de la barranca de cobre ya son como topes de aminorar la velocidad que hasta piensas una de estas tres era la cintura yo me acuerdo que hasta así y llegas llegas al hombro y ahí tiras la mano para adelante ahí si te emocionas porque dices ay mi amor todavía tienes duras las boobies no son las boobies son las rodillas estúpido estoy chabolito así pásese entonces acá le dice si la boobie se me cayó déjala subo de la cama pues recógela porque el gato se la tragó el otro día yo de veras cambia la cosa yo sé que que a veces pues los hombres somos necios la verdad la verdad los hombres queremos que la mujer llegue si le aprietes como horno de microondas así al tres calentar palomitas y ya ellas necesitan cierta labor no es cosa de a lo que te truje chencha ellas necesitan román mira la señora como está la voy a llevar a una de las conferencias que no es señora de veras va a estar volviendo eso es cierto señor póngale atención a la señora ellas no todos nosotros a lo que te truje no hay que inventar cosas hay que ser tierno hay que de vez en cuando no todos como en las películas mujeres y señores ustedes creen que la vida es como en el cine pues no en el cine la chava así se encuera así bien rápido eso me encanta en el cine llegan al cine a la recámara para hacerse el amor se miran así y se dicen te deseo y la otra dice y yo a ti y a ninguno le huele los higos a cebolla ni nada porque nunca he visto que le hagan así nunca en la tele siempre se ven así y luego se quitan la ropa así ella recargada en la pared él así de frente le desabrocha así y sale Brasil sale sale y ya hazlo en la vida real con tu vieja vas a ver cómo empiezas ay ay espérate 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 que siempre traen su brasier negro cosido con hilos rojos y luego fíjate tú te quieres quitar la camisa como se la quita William Levy así y ahora que la levantas espérate no dejarles agarrarte te vas a fracturar la nariz si logras logras brincar la nariz y llegas a los ojos y ya se me quitaron los rayos las patas y ya las sacas me quitaron dos rayos en los calzones y ya cuando están los dos en calzones es más emocionante porque en la película aquella le haces así y rueda el calzón y resbala y creo que se desvanece porque nomás le hacen así nunca me he imaginado él pensaba eso así inténtalo en tu casa no funciona bailas como rana con toques así y eso si no traes suñeros espérate porque si traes suñeros te vayas la cola todo así y luego y luego ya ya en canicas viene el remate emocionante fíjate nomás que es cuando la miras así y en la película agarran a la chava de la cintura y como si no pesara y ya se está acordando ¿verdad? hija cochina la agarras y la levantas como si no hubiera bronca así como capirucho de a mil hermano así te juro ni subas hasta despacito y ya de pie empiezas en la película y ves el sudor hazlo en la vida real ¡hazlo! para empezar te entra un pavor aventarte el brinquito capirucho porque si agarras a la vieja pero le dices a ver no espérate 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 porque aquello también se fractura espérate porque si da miedo si da miedo eso entonces usas un viejo truco para seguir con la película bueno primero te acuestas y luego ya te levanto primero entonces ya la acuestas y ya que estás bien entonces ya la levantas acá ya estás levantado y en vez de hacer el movimiento así sexy empiezas con la nacha a buscar la cama espérate porque en serio y luego te empiezas así que mi amor es la pasión no es un calambre estúpida ¡bájate! si nos pasa ahora para para terminar esta intervención yo les voy a dar un secreto que usé con mi esposa perdón mujeres por decirlo de golpe pero sí soy casado perdónenme no las quise lastimar la desilusionó no pero fíjate yo entendí una cosa dije lo que pasa es que hay que encontrar una forma de que no sea tan agresiva la intención esta del sexo ¿no? entonces le dije a mi mujer tan invasiva tú vas a llevar el control de nuestra relación sexual fíjate que buena onda y aquí me dije ok le dije mira cuando tú quieras hacer el amor hazme una seña sencilla clara precisa al fin dormimos en canicas cuando quieras hacer el amor tú me agarras mi cosita te das dos jaloncitos yo ya sé que quieres ya me volteo ¿qué pasó chiquita? ahora cuando no quieras hacer el amor para que no esté yo de encimoso hazme otra señal igual de clara cuando no quieran hacer el amor señora la señal es muy fácil le agarras su cosita o le dije a mi esposa me agarras mi cosita y me das unos 628 jaloncitos hasta que yo me duerma ¿ok? nos vemos al randito ahorita le seguimos bueno a ver se va a poner muy padre los consejos de los matrimoniales ahorita nos vemos ¡estuvo bueno! sí, ya que no les va a hacer el 668 ahí muy gustoso ¡estuvo buena! ¡estuvo buena! ya sabes amor la noche fue voy a empezar a practicar amigos si les gustó likes comentarios todos los que quieran ahí mire fuerza ríos de Anso más likes y más likes poderosos lloré ¿cómo nos dispones de ese mejante manera? no es una buena táctica les acaba de decir Carlos Eduardo una táctica una táctica amigos díganme si no ahí buena táctica o buena táctica mala táctica o buena táctica ya sencillo bueno en fin muchas gracias por estar acá redes sociales acá canal secundario y principal aquí se los dejamos un montón de gracias 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 por estar aquí con nosotros y si nos quieren agradecer aquí se les tiene y chao 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 chau 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 Gracias.